El cáncer de mama está siempre el cáncer más frecuente en la mujer una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida va a ser cáncer de mama entonces prevenirlo secundariamente, hacer que se pueda curar no se puede hacer una prevención primaria como decir, no va a aparecer el cáncer de mama pero sí, en cuanto parece, puede ser potencialmente curable por eso es que por ahí con todo esto de la pandemia y demás hay mujeres que disminuyeron la consulta pensaron que, bueno, está bien, la pandemia era muy importante pero nosotros nunca dejamos de atender en ningún medio y hoy estamos viendo pacientes que están llegando un poco tarde a la consulta porque la mitad de las pacientes, por lo menos un 50% disminuyó su consulta de prevención porque piensan que están sanas por no tocarse algo es ahí cuando hay que detectar cáncer de mama y lo podemos curar y a partir de los 40 años, todos los años y toda la vida y aquellas mujeres que tienen algún antecedente de heredo familiar algún familiar con cáncer de mama u otros cáncer que nosotros podemos objetivar son 5 a 10 años antes y bueno, pero igual todas las mujeres, ante cualquier síntoma, tienen que concurrir somos tres mastólogos en San Rafael y abarcamos más o menos toda la salud pública y privada o sea que nadie puede decir que no va a ser atendido por lo menos con Gerardi que siempre estamos todo el tiempo en todas las instituciones públicas y privadas siempre los atendemos y siempre tenemos un lugar para todos así que no hay excusas para detectarlo precoz y hacer de esto una enfermedad donde el día de mañana no se muera nadie y dar a telling elıyor 973 como hacer la salud pública que no se muera nada pero por todo y hasta pronto